La Bota La Bota, la Bota es muy peligrosa La Bota te va a pisar El fin de semana me voy a pisar Al ancho de moda y a bailar rival Te pongo mis botas para pasallar Hágase pa' un lado que voy a pasar La Bota, la Bota, la Bota La Bota te va a pisar La Bota, la Bota es muy peligrosa La Bota te va a pisar La Bota, la Bota, la Bota La Bota te va a pisar La Bota, la Bota es muy peligrosa La Bota te va a pisar Los que están oyendo me están se a bailar El baile de moda se llama tribal En todos los centros lo van a escuchar Y aquí con la chisma lo van a bailar La Bota, la Bota, la Bota La Bota te va a pisar La Bota, la Bota es muy peligrosa La Bota te va a pisar La Bota, la Bota, la Bota La Bota te va a pisar La Bota, la Bota es muy peligrosa La Bota te va a pisar Las botas que traigo son muy esencial El dulce porquita se mira bien nice No me miro lejos, me miro presión Las chicas las miran y gritan de emoción La Bota, la Bota, la Bota, la Bota La Bota te va a pisar La Bota, la Bota es muy peligrosa La Bota te va a pisar La Bota, la Bota, la Bota, la Bota es muy peligrosa La Bota, la Bota, la Bota, la Bota es muy peligrosa La Bota te va a pisar Si bailas tribal, mucho cuidadito No bailes de frente mejor del adicto Las botas de atrás te pueden alcanzar Y las minifaldas te van a arrancar La Bota, la Bota, la Bota, la Bota La Bota, la Bota, la Bota, la Bota Gracias.